Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo, aquí estamos en Project Zonboy Continuamos aquí con el superviviente dicto en la build 35.15 Si, .15 porque estos chicos de Indiestone están desatados completamente Llevamos 3 actualizaciones seguidas en prácticamente 3 días Ha sido una auténtica locura, yo estoy alucinando Y esta actualización, la 35.15 es muy, 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 muy interesante Algunas de las cosas que han añadido Como ya he hecho en estos anteriores vídeos, voy a esperar un momentito aquí Os voy a contar rápidamente los principales cambios, los más interesantes Bueno, prácticamente son todos muy interesantes Y ya veréis que os va a molar mucho El primero, recordáis, bueno me voy a ir moviendo poco a poco Recordáis que os dije en la anterior actualización, en el vídeo de ayer Que habían quitado la posibilidad de hacer barricadas a las vallas A estas de aquí, a las vallas de madera Bien, ahora, estas vallas de madera Recordáis que os dije que la manera de saltar por encima era dejando la E pulsada Ya no se saltaban dándole una vez a la E Eso solamente son las que están en la calle Si estaban en alto era pulsando la E Bueno, pues han deshabilitado directamente la opción La única manera de saltar si están en un primer piso, segundo piso, etc Es decir, si podemos caer al vacío Es con el botón derecho y dándole a pasar por encima O algo así, más o menos, no recuerdo exactamente cómo es la orden Pero básicamente ya no se pueden saltar esas vallas con la E Así evitamos el riesgo de que nadie cometa la cafrada De suicidarse desde un primer piso Segundo, podemos craftear, que esto lo quiero mirar rápido aquí Los molotov, a ver dónde puede estar esto Molotov pueden estar aquí Sí, efectivamente, podemos craftear, aquí lo veis Los molotov normalmente se hacían con una botella de whisky y un trozo de tela Y ahora han añadido esta otra receta Con gasolina, una unidad de gasolina Un trozo de tela y una botella de cristal vacía Ya puede ser de vino o de whisky También se pueden craftear los molotov Es otro de los cambios Muy lógico además, a su vez Porque además es que es lo lógico, ¿no? No solamente con la botella de whisky Porque si no perdemos además mucho whisky por el camino Tercero, se han arreglado algunos bugs con el tema de estas ventanitas Que os enseñé en el anterior En el anterior vídeo Estoy mirando la chuleta y mientras mirando los zombies Así que perdonadme si en algún momento me quedo un poco en stand-by Vamos a ir matando a esta gente Y mientras voy leyendo Después, recordáis también que en el anterior vídeo En el vídeo de ayer Y en la actualización, en la 35.14 Añadieron la opción de artículos que se pueden Más que rellenar diría Se pueden gastar Como por ejemplo las latas de gasolina Os dije que se podían mezclar Se podían rellenar una con otra Bueno, pues han aumentado el tiempo de la acción en sí Ahora tardamos un poquito más en rellenar Una lata con otra, por ejemplo Eso en verdad, bueno Es un pequeño cambio que realmente no nos va a afectar en mucho Simplemente que tardamos un poquito más Para hacerlo a lo mejor más realista, nada más Muérase, señora Mira, esto ya está reportado, por cierto Este bug tonto Así que Supongo que lo arreglarán próximamente A ver Toma el leñazo Ok Sí, porque es que si no Es que si no se van marcando aquí En plan, ¿eh? Os fijáis Pimpa Venga, ya está A ver Esperad que he perdido ahora la chuleta ¿Por dónde iba? Vale, ya está Vale Después, ¿qué más? ¿Qué más? Se ha cambiado el nombre de los sacos vacíos de arena Ya no son sacos vacíos Ahora son simplemente sacos ¿Por qué? Pues esto ya lo veréis Porque al final hay una de las grandes novedades de esta versión Que ya os lo comentaré al final El tiempo de la comida podrida en desaparecer Esto la verdad que no tengo ni idea Porque que yo sepa la comida podrida no desaparece Pero seguramente viene con lo que os estoy diciendo del final Por cierto, me estoy dirigiendo hacia el núcleo urbano de West Point Porque quiero ir a la ferretería Por si os quedáis un poco en plan ¿A dónde va? ¿A dónde va? Pues eso Me voy dirigiendo al núcleo urbano Pues bueno, que se ha aumentado el tiempo De desaparición de la comida podrida Mira, voy a mirar este gobertizo ¿Qué más? La comida podrida ahora que nos envenena Es decir, que nos envenena o que nos causa malestar Ahora ese malestar Vale Es mayor o menor dependiendo del grado de A ver si tengo comida por aquí De reducción de hambre que tiene Es decir, si este salmón tiene menos 13 Y este pollo tiene menos 15 Si me como este pollo Me dará más malestar que este salmón Yo creo que se ha entendido bien, ¿verdad? Pues eso ¿Qué más? Los generadores Un cambio con los generadores muy interesante Los generadores Ahora ¿Cuántos martillos tengo, por cierto? Tengo uno Está un poco cascado Bueno, da igual Los generadores ahora consumen gasolina Combustible en función de cuántos ¡Oh, Dios! De cuántos objetos Estén Siendo abastecidos por la electricidad Que genera el generador Es decir, si yo tengo un generador aquí Y simplemente está usando esto Que esto no debería usarse Porque esto debería ser con carbón Pero bueno, vosotros me entendéis Si solamente está Abasteciendo a la luz De este pequeño cobertizo Y a esta cocina Consumirá combustible más lento Que si hubiera aquí también Una nevera Hubieran luces por fuera Hubieran dos o tres neveras Por ejemplo Lámparas, etcétera, etcétera Bueno, luego pues ya Una cosa muy lógica también Un cambio bastante lógico Que han hecho Pues ahí Ahí queda el asunto Bidón de gasolina vacío Vale Vamos a desmontar esto Y a ver que Creo que esta gente Va a entrar en breve Vamos a tirar esto de aquí A ver ¿Qué más me queda? Vale Este Ahora os cuento El siguiente Que me interesa mucho Porque es uno de los cambios Más Interesantes Que he visto Tuvo metálico Me lo voy a llevar Porque me estáis preguntando mucho Por el tema de ¿Puedo hacer algo con esto ahora? Sí Me estáis preguntando mucho Por el tema de 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 hacer Metalurgia Del tema de la metalurgia Y bueno Pues voy a ir cogiendo Cosas de metal Por si me puedo hacer Alguna cosilla Y así ya Próximamente En algún vídeo Haremos algo de De soldadura y tal Que me lo estáis pidiendo Mucho caca Tutoriales Y todo eso Y la verdad que No lo he probado mucho Más allá del día Que hicimos el directo Cuando salió la build 35 Así que tampoco sé Mucho como va el tema Pero bueno Jolín Esto se buguea Que da gusto ahora En fin Más cositas Se han añadido por fin El sprite Para las sogas de cuerda Cuando están dañadas Es decir Ahora si los zombies Han golpeado las sogas de cuerda Lo veremos Porque se verá Que está dañada Y habrá que tener cuidado Retirarla Y colocar una nueva Si no queremos Darnos un buen Coscorrón Que ahora hay que tener cuidado Con eso A ver Quietor También se ha reducido Esto ya lo estoy diciendo De memoria Porque ahora mismo No estoy mirando la chuleta Con tanto zombie Pero aquí se ha reducido La probabilidad De que los zombies Vayan a Por las cuerdas De De sábana Ahora No van a ir Tan descaradamente O tan A saco Primordialmente Como iban hasta ahora Se ve que Lo habían hecho Demasiado Exagerado Y la gente Se estaba quejando un poquito Pues eso que lo han reducido Quita conchales Vale Vale Vamos a matar a estos dos De una vez Porque me quedan Los dos cambios O las dos Cosas nuevas De esta Actualización A mi juicio Más interesante Bueno Creo que son las dos Últimas que me quedan Ya Vale A ver que tenemos Por aquí Un reloj digital Que Alguien me preguntó El tema de los relojes Ahora que Por qué no salía la hora Y tal Bueno No me lo preguntó Se estaba más o menos Quejando Y bueno Le dije que es esto Que en el primer episodio Ya vimos que hay que Necesitamos llevar un reloj Siempre aquí Para poder ver la hora Vale Pues Que nos falta Vale Nos falta Una de las cosas Más interesantes Que he visto yo Y es que Han puesto Que de hecho Creo que alguna vez Lo he comentado Lo he comentado Que debería Es que estoy seguro Que lo he comentado Porque he pasado muchas veces Y es acerca de esto Los postecitos estos De los buzones De correo Básicamente Ahora se pueden saquear Y sabéis ¿Y sabéis que podéis Encontrar dentro? Vale Este por ejemplo Parece ser que no funciona Pero yo he estado probando En partidas Personales Y sabéis que encontráis dentro Pues sí Periódicos Revistas Y recetas Sí Recetas De hecho He mirado una partida Y me han salido Dos recetas de trampas Una de cocina O sea He alucinado O sea Tenemos una manera Un poquito Más accesible De conseguir recetas A ver Vamos 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 A ver si matamos A esta gente Porque si es cierto Que leí también En el foro A ver Leí en el foro A gente que estaba diciendo Que no le salía Para recoger No le salía La opción De saquear Los buzones De correo Y yo Ya digo A ver Muerte ya En una partida Que tengo aparte Para ir probando cositas Si me dejo Quizás estén Algunos bugueados No lo sé Ahora vamos a probar Vamos a ver Si matamos A este señor Pero ya digo Bastante interesante Porque ahora Parece ser Este se ve Que está bugueado Este no sirve Pero por aquí Hay más buzones Que los iremos mirando ahora Porque ahora sí Que me interesa Ahora lógicamente Podemos encontrar Recetas ahí Y sobre todo De trampas Que es lo que más Me urge Vale Vamos a entrar No voy a entrar En ningún lado No quiero entrar En ningún lado Y voy a comentar El último cambio Que han metido Aparte de este De los buzones Que me parece Que es un cambio brutal Porque ya digo Ahora podemos tener Más posibilidad De conseguir recetas Hay una nueva cosa Para construir Que está aquí En mobiliario Y es esto El compostador Está en español Lo mismo que dije ayer Actualización De la traducción En Steam Ya la tenéis actualizada Y por tanto Los que tengáis Por ahí El mod de la traducción Lo tendréis en español Esto como veis ahí Convierte los alimentos No deseados Es decir Los que no queramos O los podridos En compost Pasado un tiempo ¿Qué es compost? Se llama igual En inglés Que en español Compost Es básicamente Abono orgánico Básicamente Es decir Haremos esta cajita Necesitamos carpintería Nivel 2 5 tablones Y 4 clavos Y nos haremos esta cajita Una vez tenemos esta cajita Nos aparece aquí Como un contenedor Y metemos dentro Animales No, perdón Alimentos podridos O que Que estén pochos Es decir Alimentos que no queramos Y simplemente Los dejamos ahí Los dejamos ahí Y pasado un tiempo Veremos que el cuadradito Se habrá llenado Estará Esperad que Lo pongo de nuevo Para que lo veáis Se verá como que está lleno de algo Una sustancia negra Pues con un saco Un saco de arena O de lo que sea Vacío Le damos clic derecho Y nos aparece Coger compost Y con eso Lo podemos usar De fertilizante orgánico Para los cultivos Funciona exactamente igual Que el fertilizante normal Que el abono ecológico Que podemos encontrar por ahí Pues funciona exactamente igual Es decir Tenemos la opción De hacernos abono Para nuestros cultivos Y eso lo han añadido Ahora En esta build 35.15 Madre mía Como está Por cierto Que estoy subiendo Subido Mantenimiento Y sigilo Vale Lo han metido En esta actualización Lo he estado probando Antes de empezar a grabar He estado probando Hay una partidita Que me hice yo Para probar Si es cierto Que tarda muchísimo En descomponer La comida En crearse el abono Bueno Yo creo que está bien Es decir Está bien en el sentido De que lo han hecho así Para que no se pueda abusar Porque ya sabéis que El abono Básicamente Lo que hace es Vamos a ir poco a poco El abono básicamente Lo que hace es Adelantarle 8 horas A cada cultivo Cuando lo usamos Entonces claro Si podemos sacar Muchísimo abono De manera fácil Pues imaginaos Lo cheto que puede estar El tema de los cultivos Así que Tarda bastante Por lo que he visto Tarda un buen Una buena Cantidad de días No sé exactamente No lo he mirado Con exactitud Pero Pero si Tarda Unos buenos Unos buenos días Por lo menos 5 o 6 días No sé si Más Menos Pero por ahí tarda Y lógicamente También En función de la comida Astras Pedrín Que me la hace También en función De la comida De si está podrida De si no está podrida Etcétera Ah Y también un dato Que me ha faltado Por decir Solamente Podemos recoger Compost Con Cuando tenga Un 10% Ese cajón Que crafteamos Es decir No es Poner ahí Dos manzanas Y ya está Tenemos que echar Bastantes alimentos Y cuando haya Un 10% Podremos llenar Un saco Y cada saco Recordemos Que tiene 4 usos Y yo aquí Hablando Me estoy aquí Volviendo muy loco Y yo aquí vale y te toca a ti venga caete como me jode ese pedazo de fallo que tiene el juego es que de una tontería seguro que un zombie te puede morder tu no le haces nada les he estado empujando pero el seguramente te puede morder no mola nada eso en fin algo por aquí vamos a mirar este y después miramos esto y ya está esto es la comisaría si no recuerdo mal vale tengo que comer por cierto vamos a comernos este zumito ya está ahora seguiremos comiendo más tarde esto no que coño tengo que comer ya vamos a comernos un paquetillo de patatas entonces vale a ver aquí bolsa de basura tenía algo dentro pero da igual ya se lo quitaré en casa esto este no 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 lol en serio venga un abrazo bueno se ve que esta es la zona tonta de las alarmas por lo que veo aquí se ve que que hay alarmas y punto y ya está bueno otra de las cosas que había pensado en este episodio era ir a los almacenes justo hacia donde estoy dirigiéndome ahora hacia el este totalmente y mirar a ver si allí tengo cajas de clavos así que como ha sonado esta alarma por aquí me voy a dirigir a esos almacenes que supongo que estará la cosa un poquito más relajada a ver si veo alguna alguna otra algún otro buzón para mirarlo porque si me encuentro yo por aquí hay casita vamos a mirar esto yo creo que aquí si se pueden esto si se pueden mirar vamos a ver vale este tampoco funciona pues ahora estoy yo en la duda de si esto solo funciona en partidas nuevas a partir de esta build y a lo mejor a mi no me va a funcionar será una cosa que tengo que mirar en los foros porque ya me parecía raro que a mi que estuvieran reportando de que no funcionaba eso y a mi claro me ha funcionado porque he hecho una partida nueva así que quizás sea eso quizás sea eso quizás sea que solamente funciona a partir de las partidas que se hayan creado ahora si es eso pues nada seguimos con la puñeta de no que no vamos a encontrar recetas de de trampa pero bueno ya ya miraré a ver no 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 me voy a meter a pelear con esta gente ahora paso tengo más destornilladores no si tuviera más destornilladores joder si tuviera más si tuviera más destornilladores me ponía a darle leña aquí a estos zombies con el destornillador pero LOL pero en vista de la situación no me apetece bueno a ver esto supongo que estará llenete ¿no? hmm a ver vamos a comer otra cosita bueno vamos a pegarnos otro tranquilizante y vamos a ver que me puedo comer aquí ahora yo venga un refresquete de todos modos aquí abajo también tengo para si me hace falta hay sitios de comida voy a ir creo al primero al almacén grande de abajo que es el que más cajas tiene y quizás luego venga al otro de arriba a este de aquí ya veremos botella afuera vale bueno pues nada vamos a ver que hay por aquí lo dicho estas últimas actualizaciones llueve mola estas últimas actualizaciones que están metiendo son todas de cosas que la comunidad está sugiriendo en un hilo que hay en el foro si salta otra alarma me voy a mosquear mucho bueno de un hilo que están sugiriendo muchísimas cosas y la verdad que veo que están cogiendo muchísimas de las sugerencias y llevándolas a cabo indudablemente las más asequibles de hacer porque yo entiendo que mucha gente está con con el tema de los de las animaciones de los NPCs y tal bueno pues son cosas que a lo mejor son un poquito más complicadas de llevar a cabo llevan un poco más de tiempo y las cosas que se están haciendo pues son un poquito más sencillas de hacer entonces vamos a darles un poquito de paciencia que yo sé que estáis todos locos con el tema de los NPCs me voy a quedar sordísimo con la tormenta así como quien no quiera la cosa y eso lo he dicho vamos a darles un poquito de paciencia tranquilidad mente fría que todo llegará todo llegará pero estas cosas a mí no me desagradan están me están gustando mucho las cosas que está metiendo palanca palo de golf abrimos y cerramos aquí que tenemos nada 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 he dicho nada pues eso nada 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 por aquí nada por allí aquí había algo munición vale pues venga por qué no pañuelo y taza vacía tengo que dormir ahora mismo aquí supongo que no hay nada yo lo miro por si acaso porque ya habéis visto que hay veces que no se ve que como que tenga objetos pero sí tiene más clavos por supuesto más clavos otro martillo este está nice caja de clips para el tema de las cañas de pescar me la podría llevar pero sirven los clavos también otra cuerda me la llevo y vale vamos aquí a los baños ahora otro botiquín me lo voy a llevar ya sabéis ahora cuando tengamos que usar algo lo sacará directamente del botiquín no hace falta equipárselo vale nada por aquí han roto una ventana ya malditos posiblemente aquí no no lo sé o por aquí vale algo aquí analgésicos y bolas de algodón me lo llevo las cosas médicas sí porque al fin y al cabo tampoco es que vaya yo muy sobrado hombre también es cierto que el tema medicina no es algo que haga mucha falta ¿no? porque las cuatro o cinco cosas que te pueden pasar más o menos se tratan todas de la misma manera o sea que no sé de todos modos me la llevo por una cuestión de no sé me hace ilusión a ver cuidado ¡eh! 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 amigos uff son los tres rápidos casi nada no me gusta nada que sean los tres rápidos no me gusta nada vale joder eso es dureza venga hombre vale y este no tenéis nada venga ok vamos a ver que tenemos aquí ahí parece que nada aquí tampoco aquí tampoco el microondas tampoco pues una pena porque era una zona destinada a tener comida por aquí esto mola porque ya digo ahora mola porque fijaos ahora sabemos lo que estamos looteando antes uno no sabía si solamente mirábamos uno o dos ahora pues esto mola mola joder mola mola he dicho que mola pues mola bien tampoco nada por aquí aquí hay algo aquí hay nada y aquí hay una radio la cual desmontamos raudo y veloz esto 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 y esto fuera y es lo mío y por aquí creo que no suele haber nada no vale pues nos falta donde están todas las cajas creo que voy a dormir voy a pasar la noche aquí voy a traer una silla sí el tema de dormir en sillas no es lo más recomendable ya sabéis que ahora también cambiaron eso que si dormimos en sillas o sofás es peor que si dormimos en camas pero es lo que toca no sé dormir en una tienda de campaña si equivaldrá a dormir en una cama teóricamente sí ¿no? sería lo lógico bueno no tampoco sería muy lógico nos están golpeando aquí luz ya no tenemos iba a encender la luz pero no luz no tenemos ya no pero bueno como iba diciendo no no debería ser igual dormir en una ostras dormir en una tienda de campaña que en una cama efectivamente es totalmente absurdo pero por lo menos que que sea mejor que dormir en un sofá si no digo yo eso sí no lo sé ya habrá habrá que probarlo a ver aquí hay algo no y aquí tampoco vale vamos a ver tema caja mechero ya sabéis una pala necesario y clavos todos los que pueda aguja y clavos mira me voy a llevar la aguja también por si acaso un cubo y un clip el cubo sirve para plastificar paredes pesa un kilo lo voy a coger porque ahora mismo tampoco es que me vaya muy agobiado el tema del peso pero seguramente lo acabé tirando si lo necesito para meter algo de otro tipo mira aquí tenemos un saco esto sí me hace falta cojo la varilla por si acaso consigo hacerme una una tienda de campaña que no creo esto por acá y por aquí hay algo zanahorias y varillas para soldar zanahorias voy a cogerlas también y aquí que tenemos nada cartucho de escopeta vale y tenemos que desmontar caja así que esta no la de arriba esta vale desmontar necesito la sierra ay dios que no me he traído la sierra vale eres un grande bueno pues la cogemos y la quitamos y la ponemos por aquí mismo la que hemos cogido la otra se ha roto vale pues esto es lo que pasa que no me he traído la sierra y vaya gracia vale tengo que mirar las tres de atrás que son las que no hemos podido mirar y las que no tienen nada vale pues nada pues este almacén está saqueado y no tiene nada bueno pues nada que le vamos a hacer vamos a pasar la noche que hora es las 9 y 20 he cogido las varillas por eso por si tenía que dormir si me podía conseguir son 4 varillas a ver que miro rápido son 4 varillas aquí está dos palitos de madera y una lona para los palitos de madera necesitaría la sierra o sea que y no tengo la sierra encima así que nada estaría estaría jodido también igualmente bueno que le vamos a hacer por cierto el tema del peso sigue desmadrándose no si ahí va el hombre para arriba pues nada que le vamos a hacer tampoco me va a volver loco cuando tenga que adelgazar me pondría a correr como un poseso ya está vale ya está daño muy leve ¿por qué? ¿por qué pasan estas cosas? no lo entiendo no recuerdo que me dijo me dijo que a lo mejor es porque te has caído durmiendo y te has hecho daño no creo que sea eso pero bueno en fin vámonos de aquí voy a salir voy a salir por detrás porque aquí también hay unas cajitas en un contenedor me cachis que genio que soy de todos modos el daño este se quitará ahora supongo si está subiendo de todos modos la vida y vamos a poner esto aquí mismo vale vamos a dejar a esta gente aquí tan tranquila y vamos nosotros a mirar este contenedor que hay aquí que tiene cajitas habrá que matar a esta gente primero Dios como está ese almacén por favor bueno vamos a matar a esto primero en serio pero vamos a hacer lo mismo de antes hola venid unos cuantos no mucho venid poco a poco exacto más o menos espérate un tranquilizante debe a ser un junkie de los tranquilizantes vale aquí he hecho he hecho la jugada un poco rara aquí ahora vamos a ver vayan uniéndose ahora correcto vale tú para acá pero de dónde de dónde sale toda esta gente por Dios me van a hacer ostras vale ya se lo voy a hacer pues nada entrar otra vez por aquí salir por allí porque quiero mirar aquellos cadáveres más que nada entonces quiero dar la vuelta alejó y doy la vuelta hay aumentado un par de ellos salgo por aquí y vuelvo a ir hacia allá a ver si ya se han ido cerrando por aquí a ver aquí estamos de nuevo nada y nada posiblemente haga mucho ruido ahora pero porque no lo tiro puede ser puede ser por la habilidad de fuerza no me acordaba de eso bueno creo que me va a dar para mirar este este sitio y poco más vale aquí tendré que desmontar esta cajita seguramente tomates pintura amarilla y más zanahoria mira grava y más zanahoria me lo llevo precisamente es esta la que tengo que quitar uff pídate el walkie y por aquí nada que más que más que más que más patatas y una escopeta pílala más cartuchos creo que es la primera escopeta que pillo y me faltaría esta otro saco vale pues ya está ok ya rompieron esa puerta y como está esto aquí madre mía que bestias tres seis siete diez zombies aquí más ese por allí que va que va que va muchos zombies en fin creo que me voy a meter dentro del almacén porque aquí me va a llevar esto un rato limpiar esta zona y ya se me va a hacer muy largo el vídeo así que mata a esta señora y me voy a ir como quien no quiere la cosa a ver uff que va que va quería enseñaros lo del tema de 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 los de los buzones de correo porque ahora me he quedado un poco yo mosqueado no sé si si es que tiene que ser una partida recién empezada yo creo que no pero lo probaré probaré o miraré en el foro indagaré a ver como va el asunto porque la verdad que sería una putada no poder tener esa posibilidad de encontrar recetas en los buzones de correo pero bueno que le vamos a hacer si no es así pues nada nos quedará no nos quedará otra que aguantarnos y seguir buscando en los sitios habituales que es la armería y ya en algún futuro muy lejano seguramente ir a al sipe market del centro comercial en fin voy a matar a esta señora zombie para meterme dentro de este almacén y aquí dejaremos el episodio una vez más no me ha salido lo que quería que era ir a la ferretería pero bueno hemos venido aquí que tampoco está mal a ver que no quiero que nadie venga no sé de dónde están saliendo estos zombies porque parece como si viniera de hubiera atravesado por aquí en fin me voy a meter dentro como digo por cierto cuántos tablones hay aquí dos vale píllalo porque a ver no todavía no hay otro por aquí que había tirado lo voy a coger y me voy a hacer una hoguera para cocinar la comida que tengo aquí tenía otro creo sí vale eh eh construir hoguera vale ostras pensé que había alguien aquí vale pues la voy a colocar aquí mismo ¿por qué? pues porque quiero poner la comida y cocinarla luego bueno luego en el en el próximo vídeo voy a cocinar las chuletas los salmones y todo eso para para ir haciéndome ensaladas o cualquier porquería de estas y así vamos quitándonos un poquito de peso encima también que no viene mal de hecho sí lo voy a hacer en el próximo vídeo no lo voy a hacer ya porque si no me queda muy largo muy largo no muy largo que es ¿aquí qué hay? vale aquí no hay nada vale pues me voy a meter en esta habitación que creo que es la más segura debería serlo al menos hasta que este zombie se puso a pegar golpes aquí pero ya está ya no hay más zombie que valga así que nada lo vamos a dejar aquí en estos almacenes bueno en uno de los almacenes nos quedaría el que está un poquito más al norte el que está por aquí junto con todos los pequeños garajes pero esos garajes sin almádenas es muy complicado entrar solo podemos entrar en algunos que están abiertos los otros pues no podremos así que bueno pero bueno de momento hemos sacado hoy pues la los sacos ya tenemos los sacos para hacer el temita ese de los del ¿cómo se llamaba? del compostador madre mía mira que lo he traducido hace nada hace media horita que he empezado a jugar es cuando he terminado la traducción y nada pues que usaremos estos sacos para el compostador cuando lleguemos a casa lo haremos y empezaremos a poner ahí cosillas a ver cómo va el rollo ya digo tarda bastantes días tardan unos buenos cuantos días en salir y además tiene que pasar por encima del 10% de cantidad para poder hacer sacos de de compost para los cultivos y bueno pues hemos cogido eso hemos cogido ¿qué más? así cosas interesantes pues unos cuantos clavitos también que no viene mal esta caja de clavos la tenemos de hace tiempo bueno del vídeo anterior y ya está y poco más hemos sacado hoy no gran cosa bueno ahora desmontaré esto las varillas las voy a dejar aquí ya porque no creo que me que me vaya a hacer ninguna tienda de campaña seguramente encontraré alguna hecha o hay muchas probabilidades de que encuentre una hecha en los garajes a lo mejor encuentro alguna allí hecha no lo sé suelen aparecer allí y nada pues lo dicho nos quedamos aquí este vídeo lo estoy grabando el jueves así que no sé si vosotros lo veréis el viernes no sé si a lo mejor cuando lo estéis viendo ya hay otra actualización nueva al ritmo que va el juego pues nunca se sabe pero bueno lo dicho cada vez que salga una actualización pues como he hecho con estos tres últimos vídeos pues os comento las cositas más interesantes porque además están siendo cosas que yo creo que son bastante interesantes y me gustaría que vosotros mismos me dijierais en los comentarios que os están pareciendo estos cambios yo creo que están bastante acertados muchos de ellos que están cambiando bastante la jugabilidad bueno quizás es muy exagerado decir bastante pero están cambiando la jugabilidad del juego están añadiendo nuevas funciones y nuevas mecánicas y le están dando un poquito más de profundidad a ciertas cosas que el juego tenía por ahí abandonadas que es una cosa que he criticado yo siempre pero bueno ya sabéis cualquier cosilla me la ponéis por ahí en los comentarios me podéis dar vuestra opinión sobre este tema cualquier pregunta lo que sea que yo os lo respondo así que nada cualquier cosilla me lo dejáis en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo chao y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo